Aprendimos a quererte Aprendimos a quererte Y en el libro yo aprendí Que en Bolivia te moriste Aquí te quedas De tu querida presencia Comandante Soy Eduardo Y pinta estrella en mi cuba El trabajo voluntario Y mira que trabajé Para no comprarme un rayo Aquí te quedas De tu querida presencia Comandante Síguelo Y aquí en Suiza yo tengo Algo que no me olvidaba Tengo un buen amigo suizo Que le digo El camarada ¡Eva! ¡Fuera! ¡Fuera! Por supuesto me dice que sí, dígale dónde es usted. Es chilena, mira cómo aprende, me recuerdo de Pinochet también desde mi punto Allende. ¡Ay, Chile! ¡Chile! ¡Ay, mira allí bien donde están! Parece que hace poco también, por allá pasó un volcán. ¡Sí, Chile! ¡Ay, cómo! ¡Cómo baila la chilena! No es solamente Cuba y Colombia, en Chile también hay escuela. Mira cómo baila, parecida rinda la caimera, parecida a la negra con asa. Eso es lo que me faltaba para inspirarme así. Me recuerdo cuando yo era viejo, yo siempre quería bailar. ¡Ay, yo siempre quería gozar! Pero ahora como estoy nuevo, las piedras se me comienzan a jengar. ¡Ay, no sé lo que está pasando! Mira, cha, 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 hay ritmo. Cha, 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 ay, cha, ra, 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 cha, cha, ra, 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 ra. ¡Sí, piribiribirubirubra! ¡Ya, eh, chaval, sabiri! ¡Ay, aplauso para la chilena! ¡Se lo merece! ¡Bravo! ¡Wow, no hay un beso, me lo gané! ¡Eso vale más que yo! ¡Gané! ¡Dame tu nombre, dame tu nombre! ¡Bonita! ¡Ah, no hay un beso, me diga! Me gira, me llamo Celestino y soy el hijo de Anita. Yo me llamo Celestino y soy el hijo de Anita. ¡Mira! Pero esta mujer de Chile, aplauso para ella, se llama Bolita, linda, de verdad. ¡Sí, piribirubra! ¡Sí, piribirubra! Y ahora, algo que no va a pasar, el Grupo Los Celestiales, te quiero presentar. Ahí tenemos a Juan Carlos, nuestro director musical. Él viene de España, pero en Suiza se ha sabido quedar, porque consiguió una mujer y le ha hecho tres gatitos. Pero mira qué brazosito, mira qué lindo, estamos listos. ¡Aplausos para Juan Carlos! ¿Y dónde está la mujer? Parece que se fue. Está por allá escondida, no quiere que la puedan ver, no. Pero allá atrás, tocando bongo y el cajón, tenemos un italiano. ¿Tú caprichis? Sí, claro que yo comprendo todo. ¡Aplausos para Rodrigo! ¡Aplausos para Rodrigo! ¡El muchacho que yo le digo así! ¡Aplausos para Rodrigo! ¡Aplausos para Rodrigo! ¡Aplausos para Rodrigo! ¡El viene de Italia! ¡Y en Europa se comenta muchas cosas de allá! ¡En Europa se dice que Italia es el país de macho! ¡Pero esa no es la verdad! ¡Porque Rodrigo! ¡Está metido en Suiza! ¡Y también ha hecho tremenda familia! ¡Y eso me llena de sonrisas! ¡Te lo juro, Rodrigo! ¡Qué grande felicidad! ¡Porque ya yo estoy tan viejo que no puedo hacer nada! ¡Pero aplausos para Rodrigo! ¡Aplausos para Rodrigo! Y, ay, me hizo la trampa, me hizo la guerra esto Este es un yankee, dice Fidel Castro que ese es un bandido, un yankee Y voy Rodrigo, tu mujer es suiza Mira, ahora con más ganas, Ángela Porque la mujer del italiano no es suiza Ella es peruana ¡Chimú!